Son yo, Elie Randy, en la Dalmétia. Dime que tú quieres, siento que ella no me quiere y mi corazón se muere por ti. Dime que tú quieres, siento que ella no me quiere y mi corazón se muere por ti. Yo quiero volverte a ver, y en la escala con tu falda, mamá. Y a donde quieras yo voy, porque eres tú la que mata, la que me pone mal. Te quiero ver, y no soltarte hasta mañana. Y a donde quieras yo voy, porque eres tú la que mata, la que me pone mal. Dos treinta y solo tirado en la cama, mirando el cel y tú no me llamas. Otra vez son las seis de la mañana, tras el beso trape pa' consorberto repleto de cama. De esta vida me apuesta, pensando con el cabrón que te acuesta. Viendo los tecos subiendo la cuesta, y aquí bien enrochado y tú por allá de fiesta. Un mensajito, mami, ¿qué te cuesta? La vieja me lo dijo, va a perder la cuesta, pero yo de bruto no le hice caso. Y ahora mi corazón está hecho pedazo. Dímelo, mami, ¿por qué tú no vuelves? Si tú sabes que hablando todito se resuelve. ¿Te acuerdas cuando llegaba a los viernes? Bailamos salsita, un poco de merengue. Te daba besitos, te molía a los bebes. No te hagas la loca, no da, you remember. ¿Te acuerdas cuando echábamos aquellos gol? Que de los gritos casi me dejaban sol. Yo quiero volverte a ver, bien así cala con tu falda, mama. Y a donde quieras yo voy, porque eres tú la que mata, la que me pone mal. Te quiero ver y no soltarte hasta mañana. Y a donde quieras yo voy, porque eres tú la que mata, la que me pone mal. Es que si tú no estás conmigo el mundo cambia de color. Nada es mejor, todo es peor, no calienta el sol. Y tu calor, es solitario, muero frío, pone corazón. Partido pa' calmar el dolor, no ha nacido doctor. No han inventado tratamiento, medicina que me pueda curar el estrés sin tu amor. Es que esta obsesión por ti me tiene totalmente fuera de control. Desde que tú no estás aquí, alegría no encuentro. Lágrimas siguen lloviendo, moribundo y sin aliento, me siento. Desde que tú no estás aquí, alegría no encuentro. Lágrimas siguen lloviendo, moribundo y sin aliento, me siento. Dime que tú quieres, siento que ella no me quiere y mi corazón se muere por ti. Mami, habla claro, se te nota que ella no me quiere. Yo no puedo olvidarme de aquella espalda que tú tienes, la que me pone loco. Si tú supieras que cuando yo estoy solito, a nombre tuyo me toco. Yo quiero estar contigo y no me olvido en las mañanas que amaneciste conmigo. Como ya no estamos unidos, todo se me ha caído. Y solo me pregunto, baby, ¿a dónde te habrás ido? Si tú te pides, estás buena, sigues siendo mi nena. No hay nadie que esa falda mueva como tú meneas. Me tienes detrás de ti, baby, tú me pones así. Tú no te das cuenta que te quiero para mí. Emesa falda, duro, muévete, no te pares, baby. Que esta noche tú vuelves a ser mía, por ley. Porque tú estás grande, demasiado grande. Dura, 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 algo es muy imposible. Quiero volverte a ver, vengas y cala con tu falda, mamá. Y a donde quieras yo voy, porque eres tú la que mata, la que me pone mal. Te quiero ver y no soltarte hasta mañana. Y a donde quieras yo voy, porque eres tú la que mata, la que me pone mal.